Ayer le comenté que al estar entrevistando al presidente del PRD esta semana a Jesús Zambrano en CNN, hablando de los recursos que ellos están presentando ya ayer y de sus acusaciones respecto a la inequidad y la compra masiva de votos y el financiamiento y todos estos temas de los que hemos estado hablando en el seguimiento, digamos, de un proceso electoral como el que ha tenido lugar en México. Bueno, a la hora de estar hablando con Jesús Zambrano, como lo hicimos también con Pedro Joaquín Codwell esta misma semana y con los actores políticos que están ahí planteando cada uno sus posturas de algo tan relevante como lo que va a ser precisamente el resultado de este proceso electoral. Bueno, entre las cosas de las que hablamos con Jesús Zambrano estaba el tema de que si el PRD reclama que ha habido un financiamiento indebido para la campaña de Peña Nieto como uno de sus alegatos para tratar de invalidar la elección. Bueno, el planteamiento era a ustedes les acusan de algo similar en alguna parte de esta historia y le recordé a Zambrano que se había divulgado una conversación telefónica entre Julio Scherer Ibarra, abogado, y Julio César Villarreal Guajardo, que es el presidente de Banca Firme en donde, bueno, pues el Universal, el fin de semana donde se iba a realizar la elección dio a conocer el contenido de esta conversación telefónica y quedó ahí la duda de realmente si estábamos frente a una evidencia de que se estaba solicitando dinero de forma indebida a un empresario para favorecer una campaña política, en este caso la de la izquierda. En esta conversación con Zambrano en CNN, le recordé el asunto y dije, bueno, ustedes están también señalados por algo similar a partir de que con esta conversación telefónica el PRI presentó un recurso legal que tendrá que ser desahogado también por las autoridades y entonces él dijo, pero se trató de un crédito y yo le dije, ¿y tú lo puedes demostrar? y dijo, sí, con papeles, sí, con papeles y entonces yo le dije que nos los mandara, nos los mandó y los publicamos y vimos ahí, efectivamente usted los puede ver si quiere mayor detalle los subimos al sitio de Aristegui Noticias para mayores detalles el que quiera ver el documento oficial de Banca Firme de esta institución bancaria a firme en donde le otorga 50 millones de pesos precisamente a Zambrano, al PRD y está ahí el documento que está a consideración de todo el mundo nos mandó eso y bueno, pues seguramente será el elemento fundamental para la defensa que haga el PRD de esta acusación derivada de una conversación telefónica difundida por el periódico El Universal hasta ahí nos habíamos quedado, hasta este momento en donde damos paso a una conversación con Julio Scherer Ibarra Julio Scherer Ibarra que pues ha ido a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y ha presentado, ahora lo sabemos, una denuncia de hechos Julio, te agradezco que podamos conversar esta mañana para que nos cuentes en qué consiste este recurso legal que has presentado en el sello dice 10 de julio de 2012 en la Fiscalía para Asuntos Especiales Has entregado en la Oficialía de Partes esta denuncia de hechos Gracias por estar aquí para contarnos, buenos días y bienvenido Gracias, Gármen, por darme la oportunidad de platicarte de estas cosas La primera es dar antecedente del asunto Como lo relatas bien, previos días a la elección tuve una conversación telefónica con Julio Villarreal a partir de que yo me encargué de la reestructura de los créditos del PRD con Afirme en el 2006 y eso generó una relación profesional entre el banco y un servidor El PRD me pidió que interviniera para que se ampliara un crédito hasta por 30 millones de pesos para terminar la elección Así se lo comenté a Julio Villarreal por teléfono, por este mismo teléfono y Julio Villarreal me dijo que era imposible básicamente porque ya se le había otorgado un crédito al PRD hasta por 50 millones de pesos Esa conversación telefónica íntegra apareció publicada en el periódico en el Universal al día siguiente de haberla sostenida Esa misma conversación fue utilizada por otros medios de comunicación para denostar a las personas que estuvimos ahí la conversación A partir de eso el representante del PRI ante el IFE el señor Sebastián Lerdo presentó esto como un argumento para tratar de igualar todos los partidos que estaban tratando de financiarse supuestamente ilegalmente para las campañas presidenciales Yo, Carmen a partir de un hecho ilegal que está sancionado en el artículo 334 del Código Penal Federal del Distrito Federal presenté denuncia penal en contra del señor Sebastián Lerdo por uso de la llamada telefónica y también presentó denuncia de hechos contra quien resulte responsable por la grabación de la llamada Los hechos que me parecen importantes subrayar, Carmen El primero que a partir de un hecho ilegal el Partido Revolucionario Institucional presente recurso ante el IFE para tratar de denunciar que se financió ilegalmente al PRD pero más grave aún que la autoridad electoral le dé entrada a este recurso a partir de que se hace de un hecho ilegal creo que estos dos hechos son importantes en función de que contradicen digamos la legalidad del país Julio entras en un terreno muy complicado en términos de el uso efectivamente el uso o la divulgación de llamadas telefónicas intervenidas ilegalmente en el ámbito periodístico hay una buena cantidad de casos o de situaciones que han sido reveladas por diferentes medios de comunicación a partir precisamente de esto y hay una discusión abierta ciertamente hay una discusión abierta sobre la utilización de llamadas telefónicas para traducirse en procesos judiciales o incluso para considerarse en procesos judiciales uno de los casos no único pero uno de los casos más destacados fue el de el gober precioso el del caso de Marín el ex gobernador de Puebla y el caso Lidia Cacho aquí estás entrando Julio en un territorio donde dices vas contra Lerdo de Tecada por usar la llamada no lo estás acusando ni de realizarla ni de haber intervenido Lerdo de Tecada la llamada sino de utilizarla como recurso te podrá decir fue publicada y ya le corresponderá a la instancia legal correspondiente validarla o no como un elemento para sostener una queja así es Carmen mira el 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 párrafo el segundo párrafo el 30 334 dice a quien revele divulgue y utilice indebidamente en perjuicio del tercero yo acuso al señor Lerdo de Tecada el señor Lerdo de Tecada porque usa indebidamente la llamada a los medios de comunicación no los acuso ellos simplemente son transmisores de noticias y creo que lo hacen como una noticia indebidamente indebidamente porque es ilegal pero yo acuso directamente a quien utilizó utiliza ante la autoridad electoral para tratar de demandar un hecho evidentemente falso y acuso hoy al IFE a la autoridad fiscalizadora de darle entrada a partir de un delito me parece muy grave me parece que no debería de ser y me parece que debería ser rechazado inmediatamente ¿Cuál es la pretensión final, Julio? ¿Que se sancione qué y a quién entonces? Que se sancione al señor Lerdo de Tecada la pena prevista de prisión es de dos de dos de tres a doce años perdón ¿Quieres prisión para Lerdo de Tecada? Sí, claro es de dos de tres a doce